Hola amigos de Playmob Podcast, esta semana os traigo el unboxing de esta preciosa referencia, la 70954, la cual le tenía muchas ganas, que es la panadería medieval de Playmobil. Estas reediciones que nos está sacando Playmobil en su página web en exclusiva, de referencias de casitas de Steck, de las míticas y clásicas Steck, y en este caso tenemos la 70954, la estapanadería, con todos estos complementos. Vamos a verla, la tengo medio montada, pero bueno, la volveré a montar con vosotros, y le vamos a dar un vistazo, y a ver qué notamos de diferente con el Steck antiguo, y qué tal está. Vamos a verla. Pues bien, aquí tenéis la planta principal de la panadería, como veis ya la tenía medio montada, bueno, la tenía montada, pero la he desmontado para verla con vosotros. Y si empezamos por esta fachada, nada especial, la típica puertecita de Steck, y la típica ventana tipo forja, y quizá, quizá no, la cara más significativa, o que más llama la atención, de esta construcción, es esta puertezuela de la panadería. Que, como veis, va con esta puertecita para subirla y bajarla. La gracia está en tenerla subida, bajada, la verdad, no tiene especial gracia, y aquí ya tengo colocados los carteles de la panadería, que no están mal, pero siempre me han gustado más los clásicos, los de allá de los años 80. Si alguno tiene esta referencia, la original, la de los años 80, o la ha conseguido en otras ocasiones, estas cuerdecitas en verdad son cadenitas, son cadenitas de metal, que ahora mismo ya no se pueden poner los juguetes si las han sustituido por esta cuerdecita. No es una mala solución, pero teniendo cadenas o limitación a cadenas de plástico en Playmobil, yo creo que le hubiera puesto ahí una especie de cadenitas, y hubiera quedado mucho mejor. Porque al final, esto, si lo tienes expuesto de cualquier otra forma, se suele tener levantado. Pues bien, vamos a colocarle la otra cartelería que tiene, que viene coronada por este gorrito de panadero, cocinero, no me gusta especialmente, pero bueno, está bien. Al final, en estas referencias, en estas reediciones que han sacado, es un detallazo que las saquen en caja, y con algún muñequito y algún detalle, pero vienen bastante para rellenar. Estas reediciones, alguna vez, se han sacado sin caja, en bolsa, simplemente la construcción, y esta vez se la han currado un poquito más, y nos han puesto algún complemento, que se agradece. Pero ya digo, me gustan más los de los años 80, como a todos, imagino, ya peinamos canas, y somos un poquito gruñones, y siempre echamos de menos, quizá, con lo que vivimos en los años 80, 90, con lo que crecimos. Aquí tenéis la otra cartelería, el típico farolillo amarillo de los estés, del medieval de Plymobil, y ya os digo, una construcción preciosa, como todos los estés. Quizá el tacto del plástico no me parece igual, o no lo recuerdo igual, un día haré la comparativa con algo que tengo, como el de estés de los años 80. Tiene un tacto diferente, no sé, un peso diferente, ya lo comenté con la cárcel, con la torre prisión de Plymobil, la otra reedición que sacaron, pero, aún así, esto está genial y fantástico. Le ponemos el suelo de la segunda planta, el techo, muy fácil de montar, como todo el este, a mí me parece mucho más fácil de montar que el System X, y para casas medievales, y de este tipo, me parece mucho mejor. Cada cual lo que más le guste, y vamos a montar el tejado. Pues bien, vamos a poner la segunda planta, el tejado, la guardilla, como veis, la fachada por aquí, la típica, y por el otro lado viene una fachada un poquito más original, que no suele venir en todas las construcciones de este de Plymobil, que es esta, que es como de piedra. Vamos a ponerla un poquito por aquí. Y como veis, es una preciosidad. Esta fachada no suele venir, suele ser más de ese tipo, pero está muy bonita. Con este doble arco, una preciosidad. Vamos a poner el resto de tejados. Y acabamos de poner los tejados. La seco. Una chulada, fijaros aquí. La típica casita de Step. Ya seco. La mejor. Esta fachada principal. Aunque no perdamos la otra fachada de detrás, que también es muy bonita. Bueno, vamos a ver los complementos y acabamos de montar esta panadería. Pues bien, ¿qué tenemos en esta panadería? Principalmente, a mí lo que más me gusta es el horno. Fijaros, qué horno de panadero más chulo. Una preciosidad. Una preciosidad. Con su portecita. Y que nos va a dar juego para un montón de historias. Es una pasada. Fijaros bien. Viene con dos bandejitas grises, tipo metálicas. Para que podáis meter cualquiera de vuestros panes. Por ejemplo, aquí viene de este tipo. O de este tipo. Viene, la verdad, con un surtido bastante chulo de panes. Viene cómodo con su leña para alimentar el horno. Y tal como lo vemos en el dibujo, pues lo suyo sería meterlo dentro de la panadería. Queda súper bien. Lo metemos por ahí. Y es una chulada. Luego que tenemos el mostrador de panadero. Con un montón de cositas. Van dejas con tipo de ensayimada. Panecillos. Y algún que otro tipo de pan diferente. Vamos a ir dejando por aquí. Ahora es que está muy bien. Ya os digo, muy completo para poder jugar. Para montar diagramas. Y luego tiene un par de personajes. Bueno, tenemos aquí para poner el pan si queréis. Luego tenemos por aquí el panadero. Os diré que no es de lo que más me gusta. Muy simplón. Quizás le ha hecho en falta un delantal, un cuello. Yo qué sé. Algo. Se ve muy simplón. Y no tiene gran cosa. Simplemente los complementos de panadero. Bueno, sí, es un panadero. Pero sin gran cosa. Y luego tenemos, pues, una chica. Correcta, sin más. Muy sencillita. ¿Vale? ¿Cómo hubiera ganado esta referencia? Pues imaginar que ponemos un panadero como este. Este es un panadero de una referencia exclusiva. Fijaros que es un panadero medieval. Y mirad la diferencia. Es que es... Mirad cómo gana. Luego voy a decir que pusieran este. Pero algún tipo de este. Que, como fijáis, tampoco tiene delantal ni nada. Simplemente que pega más esos pies. Esa chaquetilla. Esa tipo gorra. Que este que puede ser un aldeano más normal y corriente. Y yo me creo más este panadero que este, por ejemplo. Pero ya os digo, es por ponerle un pero. ¿Vale? Porque la referencia, en verdad, está muy bien. El precio cada día que han sacado me parece más que correcto. No es ninguna locura. Simplemente recordar que solo se puede pedir en la tienda de Playmobil. En principio no está... No se vende en jugueterías ni en grandes almacenes. En principio en la página web de Playmobil. Y a lo mejor en alguna tienda especializada. Y fijaros qué chulada para los amantes del este. Imprescindible. Y además, como he dicho, a un precio yo creo que es más que correcto. Y más con las ofertas que han ido sacando. Te la podías llevar a muy muy buen precio. No sé. ¿Qué os ha parecido? A mí me parece súper chula. Una referencia genial. Y junto a la otra que os enseñé. La torre prisión. Y junto a la casa amarilla. Que os la voy a enseñar en el próximo vídeo. Me parece un gran acierto de Playmobil. Y además, en cuanto te descuidas. Suele estar agotada temporalmente. Con lo cual se está vendiendo mucho. El este de Playmobil es inigualable. El diseño de estas referencias. La verdad es que no tiene competencia. Ya os digo. La panadería preciosa. Una preciosidad. Y en el próximo vídeo. Os voy a enseñar la casita amarilla. La otra referencia que han sacado junto a esta. Y acompañando a la torre. En la cual os dejo por aquí el enlace. Porque también os la enseñé. Y ya os digo. Como os digo. En el próximo vídeo. Tenéis la casita amarilla. Os dejaré también por aquí el enlace. Para que cuando esté todo. La podáis disfrutar. Y eso. Dejadme en comentarios. Que os ha parecido. Si os ha gustado. Si ya la tenéis. Y ya os digo. En el próximo vídeo más. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!